El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, pidió no especular sobre las causas del accidente. Vamos a ser perfectamente claros y transparentes, vamos a darles todas las pruebas que vayamos encontrando al caso. No podemos especular de ninguna manera que se trate de otra cosa que lo que aparentemente es hoy una falla en el aparato. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que estaba pactada una próxima reunión con el presidente López Obrador y la gobernadora de Puebla. En una conversación que tuve el viernes pasado con la propia gobernadora del estado de Puebla, convenimos y platicamos dejar atrás la continuidad electoral, construir hacia adelante y que el señor presidente de la República visitaría el estado de Puebla. Así se conviene. Ya teniendo a una persona encargada del despacho del gobierno, ¿qué sigue ahora? Ya lo explicaban las autoridades de Puebla, pero uno, la Constitución de Puebla establece que es facultad del Congreso del Estado llamar a sesión extraordinaria y elegir como interino a un ciudadano. Dos, luego de esto el Congreso debe notificar al Instituto Electoral de Puebla que se expida una convocatoria dentro de los 10 días siguientes a la designación del interino para una nueva elección. Después de esto, en otro plazo de no menos de tres meses ni más de cinco meses, debe haber nuevas elecciones.